... Bienvenidos esta tarde a la actividad que convoca en esta tarde mujeres vecinales... ...una actividad que viene también dentro del cronograma de actividades... ...que enmarcan un 8 de marzo, un 8 de marzo reivindicativo por los derechos de las mujeres... ...por ello así se llama nuestra campaña desde el área de igualdad... ...por supuesto del Ayuntamiento de Linares vamos a apoyar cualquier iniciativa... ...que las entidades que componen el Consejo Local de la Mujer... ...pues proponen para reivindicar este 8 de marzo, este acto también... ...que hace visible la labor, el trabajo, la constancia y la lucha feminista... ...de muchas mujeres de nuestra ciudad de Linares... ...por ello es que como Ayuntamiento de Linares en esta tarde apoyamos... ...a la Asociación de Mujeres Vecinales en esta lucha constante, incansable... ...por reivindicar nuestros derechos y también por hacer visible... ...a todas las mujeres de nuestra localidad. Es que me sorprendió bastante y sobre todo me hace muchísima ilusión... ...pues yo soy de Linares, nací aquí, me fui con 9 años, muy chiquitita... ...pero tengo mucha, bueno mi padre sigue viviendo aquí... ...entonces tengo mucha relación con la ciudad y sobre todo que sea... ...que venga de una asociación de mujeres para mí es muy importante... ...porque es, vamos, estoy encantadísima. Me parece muy importante que existan este tipo de actos... ...porque somos muchísimas mujeres las que estamos haciendo muchísimas cosas... ...y a lo largo de la historia se nos ha dejado siempre de lado... ...no se nos ha hecho caso... ...o muchas veces hemos tenido que pelear el triple para que se nos haga caso... ...entonces es muy importante que se den estos espacios... ...para que conozcamos la lucha de las propias mujeres... ...que hay mujeres que están haciendo cosas increíbles... ...y que sea tan importante como para que se den a conocer... ...y además que también el que recibe el reconocimiento... ...siente un poco como que... ...que se sienta... ...como... ...apoyado ¿no? ...de decir lo que estás haciendo está bien, sigue por ahí... ...y así el mundo será un poquito cada vez más justo. ...pues vamos a celebrar una conmemoración muy interesante... ...y muy necesaria... ...que es homenajear a mujeres que hayan sido referentes en Linares... ...las mujeres ya sabemos que desde siempre han estado manteniendo... ...manteniendo todo lo que es el sustrato de convivencia y de todo... ...mientras, así es como se ha estado la historia... ...mientras a lo mejor los hombres se han dedicado a otras cosas... ...a la política, a las guerras y a las cosas... ...entonces las mujeres somos las que... ...las que hemos hecho que todo este mundo perviva... ...ahora estamos en una lucha hacia la igualdad... ...porque ya estamos en otros tiempos... ...y las mujeres ya y los hombres tenemos que tener... ...una igualdad de derechos... ...esa igualdad de derechos se va consiguiendo... ...con unos bastantes... ...que desde el último tercio del siglo XX lo estamos consiguiendo... ...y durante el siglo XXI se seguirá consiguiendo... ...el reto también es que esa igualdad se consiga... ...dentro de las unidades familiares... ...de las profesiones, de los trabajos, de todo eso... ...y además, pues bueno, que se nos respete... ...y que se nos aproveche la misma colaboración... ...que podemos tener unos y otras, ¿no? ...entonces de todas estas mujeres que hemos tenido en Linares... ...muy valiosas, muy importantes... ...y que cada año lo seguiremos haciendo... ...pues hemos ido sacando unos prototipos de mujeres... ...que nos van a servir de referentes que no teníamos... ...entonces esto es lo que hemos llamado Linares... ...mujeres Linares Referentes de 2023... ...y entonces pues es lo que eso va a ser... ...una, nueve mujeres... ...y luego cada una de diferentes edades... ...diferentes condiciones, de diferentes todo... ...porque las mujeres somos todas iguales... ...luego también hemos metido un hombre... ...que lo va a presentar Gabino Gutiérrez... ...y hace el anterior comisario de policía... ...que me lo... ...y sí, y vale... ...pues entonces ya empezaremos este año con un hombre... ...y vamos a ver si en lo siguiente... ...por lo menos mientras yo estuve esté... ...y se lo diga... ...y Gabino me va a perseguir... ...y lo vamos a seguir haciendo... ...y a ver si así... ...pues logramos una sociedad... ...pues bastante que nos conozcamos todas... ...y todos y que podamos convivir en armonía... ...y eso es un acto muy entrañable... ...lo vais a ver y se va a ver... ...donde vamos a resaltar lo que han hecho cada una... ...y cómo han vivido su historia... ...aunque ahora esté un poco más fácil... ...y cómo nos sirven de ejemplo a todas las demás... ...y luego pues eso... ...que se sientan orgullosas de ser de Linares... ...también le vamos a premiar... ...o a reconocer que... ...ellas no lo saben... ...las mujeres que están no lo saben... ...no lo saben y por eso ahora mismo pues no lo digo... ...pero bueno, las mujeres Linares... ...sí siempre buscamos a alguien que viva lejos de Linares... ...pero que sea de Linares... ...y hemos elegido a Celia de Molina... ...que es actriz también y es guionista... ...y la va a presentar Paca López... ...que es también nuestra actriz... ...que se nos ha, gracias a Dios, incorporado a Linares... ...y entonces pues yo creo que va a ser un acto entrañable... ...muy bonito y que esperamos que se repita todos los años.